Hola, buenos días, buenas tardes. Soy yo, Carlos Navarra, aquí estoy por la Melrose y por la Bermat, tirado en el piso, recuperándome de mis heridas y mis caídas, por patinar, por skateboarding. Estoy ahorita aquí esperando alguien un ratito, a una muchacha muy talentosa, a ver si se manifesta. Estoy alegre el día de hoy porque, pues, la mañana me voy para Tsunegida, vine a ir a ver a mi mamá, Estoy aquí con un Pikachu, mi Pikachu está dormido porque no pudo dormir ayer. Hasta sucedió que pasaron tantas cosas. Hasta ahorita, descansando. Ya, es mí, todos los homies, los guys, los props, gracias. Sorry for keeping you waiting. I'm about to go to McDonald's. I'm about to go to McDonald's. I told you that I survived. I'm going to the beach today. Yeah. You guys have a wonderful day. Venga, venga